¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Aquí cae el mechino! ¡En todo el sector está inventado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene el! ¡Mierda! ¡Holga para el comendor! ¡Verdad! ¡Espejamos lo que hay! ¡Verdad! ¡Disparen a esos motelos! ¡Tenemos las armas firmas, por favor! ¡Un parro! ¡Acucienme! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡No te muevas! ¡Me llevaré a esto! ¡Boomer! ¡Mantengan abajo la cabeza! ¡Tengo uno! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Mantengan abajo la cabeza! ¡Aquí! ¡Mantengan abajo la cabeza! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Mantengan abajo la cabeza! ¡Carga el arma! ¡Bien! 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 ¡Norga el arma! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Las excavadoras están listas, Delta! ¡Vuelvan aquí ahora mismo! ¡Las excavadoras! ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Hey, Marcos! Sí. Si me ocurrirá algo, prométeme que cuidarás de María. Está bien, Don. No hay problema. No hay problema. ¿Qué diablos es eso? ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájense una puta vez! ¡Marcos! ¡Deberíamos intentar! ¡Maldita sea! ¡No se mueven! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video.